De esta jornada del primero de agosto hasta el día 7 se está celebrando una semana muy especial a nivel de la salud, a nivel de la alimentación infantil y la relación materno-infantil. Sobre esto nos va a contar la doctora Lely Acosta. Doctora, ¿qué es precisamente lo que se recuerda, lo que se celebra en esta semana? Bueno, en primer lugar les agradezco que hayan venido y quería comunicarles, quizás ya lo sepan porque la prensa así lo está promocionando, se celebra desde el primero al 7 de agosto la Semana Mundial de la Alimentación Natural, o sea de la lactancia materna. Es un tema sumamente importante en la cual se están centrando todos los esfuerzos a nivel de todas las instituciones que tienen que ver con la salud, quizás con la economía y con el bienestar social del niño y de la familia. ¿Qué actividades se están haciendo para estimular esto y qué ventajas, hablando ya clínicamente, digamos así se me permite el término, la lactancia? Bueno, las actividades se están tratando de promover la lactancia materna, es decir, uno de los eslogans que andan por allí y que se están tratando de difundir con afiches, e incluso a través de la prensa escrita y televisada, es que la alimentación a pecho materno es un hecho ecológico. En un momento en que estamos defendiendo el medio ambiente, en que estamos hablando, no sé si estamos realizando todo para defender el medio ambiente, sale o surge el tema de la lactancia materna como un hecho ecológico, creo que es una cosa importante. Nosotros destacar la importancia de la lactancia materna, cada vez se dedican más los científicos y la gente que está en el tema, a destacar la importancia que es que el niño sea alimentado a pecho. No solo referente a las ventajas del aspecto nutritivo, es decir, por más que paguemos la leche más cara, desde el punto de vista, digamos, las leches, los alimentos artificiales, nunca vamos a llegar a tener una alimentación tan rica y tan adecuada como la leche de madre. Para no ser pesada y tediosa, le diré algunos de los elementos. Siempre está estéril, es decir, nunca tiene microbios. Siempre está a la temperatura adecuada, nunca está fría ni calor. No necesita recursos económicos, es decir, está al alcance del rico y del pobre. Usted sabe que lamentablemente es el pobre o la persona de bajos recursos la que padece mayores enfermedades. Usted sabe que es los países del tercer mundo los que están aún luchando en pleno avance de la tecnología. Nosotros todavía, los países del tercer mundo, estamos luchando con enfermedades como son la diarrea infantil y, como consecuencia, la desnutrición, las enfermedades infecciosas y la lactancia materna trae como ventaja la disminución franca de las probabilidades que tiene un niño de enfermarse de enfermedades tales como la diarrea infantil, las enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera. Le diré, nos han enseñado, un niño que se alimenta artificialmente, quiere decir que no toma pecho, tiene la probabilidad de enfermarse 14 veces más de diarrea infantil que un niño que se alimenta con pecho materno. Un niño que recibe alimentación artificial, es decir, que no tiene la alimentación a pecho materno, tiene cuatro veces más la probabilidad de enfermarse de enfermedades respiratorias. No quisiera cansarlo con datos estadísticos, pero es una realidad que debe de hacernos pensar y creo que eso nos muestra una de las tantas facetas que tiene, las ventajas que tiene la alimentación a pecho materno. Por último, le diré, que el niño que se alimenta a pecho tiene un desarrollo psíquico y neurológico, simplificando, tiene un nivel intelectual superior al niño que se alimenta con leche artificial. ¿Se produce una relación afectiva entre el hijo y la madre? A eso iba. La relación materno-infantil, el estímulo que representa el contacto de la madre con el niño, ese tiempo que dedica la madre a alimentar al niño con el pecho, más todos los nutrientes que son en cantidad y en calidad adecuada, hacen que el desarrollo neurológico, o como les dije, intelectual de estos niños, sea superior en estudios que están hechos, bien hechos, se ha demostrado que es superior a los niños que no han recibido alimentación adecuada. Y alimentación adecuada es lo que decimos, pecho directo, exclusivo, hasta los seis meses. Quiere decir que un niño, desde que nace, desde el primer momento que nace, hasta los seis meses, su alimentación ideal debe ser el pecho materno. Bien, en cuanto al otro eslogan que estábamos viendo en el afiche, que la cámara lo va a tomar, ¿qué nos puede comentar en relación a esta actividad tan importante? Bueno, hay una serie de circunstancias, quizás económicas, que se produjeron seguramente después de la Segunda Guerra Mundial, en cual hubo una explosión de la industria alimenticia, en la cual se introdujeron alimentos artificiales, que empezaron a competir, entre comillas, con la alimentación a pecho, e hizo que el consumismo que tenemos todos fuera llevando a que la gente, y las madres, y las familias, porque en el tema de la lactancia hay una familia detrás, para que la madre amamante, tiene que haber un apoyo familiar. Entonces, que las familias fueran volcando hacia la mema, o hacia la mamadera, porque la mamadera es lo que usamos para darle los alimentos artificiales, y esa industria, con su publicidad, con las fotos de los bebés bonitos, y de los bebés perfectos, y de los bebés estimulados, fue introduciendo ese tipo de alimentación, que fue desplazando la importancia de lo que es la alimentación natural. Entonces, ahora, estamos tratando de que la madre no use la mema, no use la mamadera. Es así que estamos preparándonos, los profesionales que estamos vinculados a la salud, porque para esto necesitamos prepararnos también, para una cosa que es un hecho natural, tenemos que nosotros convencernos y prepararnos para ayudar a las madres que presenten dificultades en este tipo de alimentación, ayudarlas a superar esas dificultades. Entonces, hemos tratado de que las madres, por ejemplo, no ofrezcan mamaderas con aguas, o con sueritos, o con otros alimentos, tratando de que, digamos, que den la mama y no la mema. Es decir, que ante un hecho, digamos, que le parece que el niño tiene sed, que dé la mama y no la mema. Y el eslogan un poco es así. Doctora, venimos al plano local, y yo no sé si vale el término, pero nos gustaría conocer, no digo estadística, pero sí cómo se comportan las madres tanquerenses que concurren a Policlínica, o a consulta aquí en su consultorio. ¿Cómo calificaría en cuanto a la aceptación de esto, si hay un alto porcentaje que cumple este requisito natural tan importante, o estamos un poco en falta en eso? Bueno, estadísticamente no tengo datos. Si bien hemos hecho trabajos y encuestas que los hemos hecho a nivel departamental, y en la cual Tranqueras, por supuesto, participa. Y estamos, de las tantas acciones que se van a desarrollar con motivo de esta campaña en pro de la lactancia materna, estamos tratando de hacer nuevos estudios para ver en qué realidad estamos. Le diré que Tranqueras no se diferencia mucho de lo que es a nivel del país, y quizás a nivel mundial. Acá, si bien las madres, la ventaja que tenemos es que todos somos una familia chica, a pesar de que somos una ciudad, tenemos cierta convivencia y cierto conocimiento que nos permite a veces trabajar más en familia, más de amigo a amigo, y a veces logramos mejores resultados. Pero creo que las dificultades son las mismas que en el departamento, que en la ciudad, vamos a decir, que en Montevideo. Es decir, que tenemos dificultad en que las madres alimenten a sus hijos al pecho. Esas dificultades son muchas. En ello influyen muchas cosas. Desde la publicidad, como les dije, que nos instruyen los medios de comunicación, nos invaden con la alimentación de otro tipo. Desde las dificultades que hay de orden social y de orden familiar, que hacen que a veces ese hecho natural no sea tan fácil de llevar. Creo que también la gente que está dedicada en la lucha para lograr una alimentación adecuada del niño tendrá que actuar sobre esos factores sociales que están incidiendo en que la alimentación a pecho no sea del todo adecuada en los niños. Creo que la campaña de la lactancia materna son siete días, pero en realidad todo el año debe recordarse ese requisito natural tan importante. Yo creo que tiene algo para leernos ya en el tramo final. No sé si quiere agregar algo más o vamos directamente al párrafo. Sí, como ve yo soy entusiasta del tema porque creo que en cada niño hay una obra de Dios y creo que la maravilla del niño la tenemos que cuidar como lo que es, como una laja. Entonces me entusiasma porque uno de los cuidados que tenemos que tener es con la alimentación basándonos en todo eso que les dije que disminuye toda una cantidad de enfermedades y que aumenta la capacidad intelectual del niño. Creo que no son poca cosa esas dos consideraciones. Pero por otro lado, quiero decirle que la campaña está en plena empuje. Es decir, en algunos departamentos como esta Cuarembó ellos han trabajado hace muchos años, ya han presentado trabajos muy lindos y en la cual participan todas las instituciones y le diría a toda la población. Y creo que esta campaña va a ser eso, va a empezar a sumar no sólo a la gente que está vinculada con la salud, es decir, a vincular a las acciones sociales, a los grupos de acción social, ya sean clubes, clubes deportivos, ni que hablar de los centros de enseñanza, que tienen que desde la niñez empezar a hablar del tema y empezar a educar sobre el tema. Le diría que hasta los bomberos, por decirle una cosa, sí que es un hecho anecdótico, que cuando se reunieron en Cuarembó todas las fuerzas vivas, hasta los bomberos fueron para el tema de qué hacían para que las madres amamantaran. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es participar en campañas de propaganda, financiar propagandas, tratar de que así como les decía, la información sobre alimentación artificial nos bombardea, que ahora bombardeamos a la gente por una cosa que es en defensa de su naturaleza. Y les pido disculpas otra vez porque yo sé que me entusiasma el tema, realmente tengo pasión por este tema y por todo lo que se vincula a la niñez. Pero quería leerles algo que leí sobre el trabajo de la mujer y que tiene que ver con eso que le dije que hay una cantidad de condicionantes sociales que a veces son las que determinan que la madre amamante menos. Y esto es algo de una publicación que hizo la UNICEF, la OMS y la UNESCO que salió en una revista científica que recibo habitualmente y que dice así, la tarea de poner en práctica los conocimientos esenciales de salud será considerada por muchos seguramente como un trabajo propio de la mujer. Pero la mujer ya está ocupada en otros trabajos. Las mujeres del mundo en desarrollo cultivan la mayor parte de los alimentos, comercializan gran parte de las cosechas, recogen y transportan la mayor parte del agua y del combustible doméstico y alimentan a la mayoría de los animales. Y cuando terminan su trabajo fuera del hogar, las mujeres del tercer mundo también se ocupan de preparar el fuego, cocinar los alimentos, limpiar la vivienda, lavar la ropa, hacer la compra y de cuidar a sus ancianos y a sus enfermos. Y además, crían y cuidan a sus hijos. Estas múltiples tareas suponen ya una carga demasiado pesada para el mundo de la mujer. Por tanto, es importante transmitir a toda la sociedad la idea de que ha llegado la hora en todos los países de que los hombres participen más plenamente en una de las tareas más difíciles e importantes, las tareas de proteger la vida y el desarrollo de sus propios hijos. Este es el artículo y yo les agregaría en el tema de la lactancia también el hombre participa apoyando a la mujer y dándole una seguridad que la mujer necesita. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor.